Hoy te comparto las 10 estrategias de manipulación mediática que utilizan los gobiernos y los medios de comunicación masiva. Esto te lo comparto como comunicóloga porque cuando estudié la carrera me enteré y me di cuenta de muchísimas cosas. Estuve ejerciendo durante muchos años en medios de comunicación y sé cómo funcionan. Así que te voy a compartir estas 10 técnicas de manipulación para que seas tú quien con tu propio criterio tome conciencia de lo que estás escuchando en los medios de comunicación masiva, de lo que estás viendo en redes sociales acerca de la pandemia, de las crisis, etc. Pon mucha atención, por favor. Fue el lingüista Noam Chomsky quien describió estas 10 estrategias y técnicas de manipulación. Así que por favor comparte para que este video se haga viral. Pon atención. Número 1. El primer elemento de manipulación mediática es la distracción. Que consiste en desviar la atención de la masa de todo el mundo hacia cierto tema en concreto mientras están haciendo otras cosas. En el mundo actualmente la mayoría de nosotros estamos atentos al COVID. Pero qué es lo que realmente está pasando detrás de esta crisis sanitaria. Número 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Esto se llama problema, reacción, solución y es muy común. Por ejemplo, se deja que en un estado se detonen las crisis o la violencia para que después sea la misma gente la que pueda exigir castigos o leyes más fuertes y más duras. Y esto permite obviamente que los gobernantes creen estas leyes que acoten la libertad. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, crear crisis económicas para después aceptar un mal como necesario. Ojo con este. La estrategia de la gradualidad. Acuérdate que si quieres meter, coser una rana, no la vas a meter en agua hirviendo porque va a saltar. Sencillamente la metes en el agua, en el agua fría o tibia y le prendes fuego y dejas que se vaya cosiendo poco a poco. Así la rana no se va a dar cuenta y en el momento en que quiera salir ya no va a poder porque ya está bastante cosida. Es lo mismo que sucede. Se van aplicando medidas gradualmente como usa cubrebocas, como guárdate en tu casa, como no salgas, hasta que las vas aceptando poco a poco, hasta que un día no te acuerdas como era antes de esa solución. Cuatro, la estrategia de diferir. Es decir, presentar una solución como dolorosa, pero necesaria y que no importa, va a ser a futuro, pero tú lo vas aceptando gradualmente. Cinco, dirigirse al público como criaturas de poca edad. O sea, tratar de hacer las cosas lo más fáciles para que todo mundo lo entienda como si todos fuéramos tontos. Y lastimosamente muchos caemos en esa trampa y queremos que nos den la información ya, así, sencilla, rápida de digerir y no vamos e investigamos más allá. Este es un condicionamiento masivo. Seis, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Y esto pasa muchas veces, no sabes cuántos anuncios he visto de, así, los médicos estamos aquí. Cuando apelan más a tu emoción, a esa parte, te están dominando. Siete, mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Y eso muchas veces sucede con nuestro precario sistema de educación. Y los medios de comunicación no educan, por eso apelo tanto a ser autodidactas. Ocho, estimular a la gente a que sea complaciente con la mediocridad. Nueve, reforzar la autoculpabilidad. Todo lo que te pasa es únicamente tu culpa y así no cuestionas todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Diez, conocer a los individuos mejor de lo que... ¿Qué es lo que te pasa es únicamente tu culpa y así no cuestionas todo lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Qué es lo que te pasa es únicamente tu culpa y así no cuestionas todo lo que está sucediendo a tu alrededor.